Un hombre resultó herido tras ser atacado con un arma de fuego en la zona norte de Morelia. Según fuentes allegadas al tema, el sujeto pidió ayuda en una tienda ubicada en la colonia Francisco J. Mújica, aledaña al asentamiento Barrio Alto. Autoridades policiales informaron que la tarde de lunes se recibió un reporte ciudadano sobre un masculino lesionado por impacto de proyectil, quien estaba al exterior de un negocio localizado en la esquina de la calle Primer Congreso Constituyente de 1824 y Periférico Paseo de la República, cerca de la avenida Morelos Norte, en la salida Salamanca. En el sitio se presentaron unos patrulleros municipales y paramédicos, quienes auxiliaron al afectado, a quien se le apreció un balazo en un brazo. Entonces, el susodicho fue subida una ambulancia de rescate, la cual lo canalizó a un hospital para su adecuada atención médica, informó para Red 113, Luzma Cervantes.